Muy buenas fundidores, bienvenidos a TheMakers3DP Hoy voy a enseñar un filamento que he fundido muy muy intensamente Dirás, ¿qué filamento estamos hablando? Estamos hablando de la gama de PLA Glitter de BQ O sea, dentro máquina Ahí ha pasado algo al principio del vídeo Pero bueno, me lo ponéis en los comentarios junto a las opiniones de este filamento Ahí ha pasado, ahí ha pasado algo Hoy, como he dicho, os voy a hablar de un filamento bastante interesante Que se trata del PLA Glitter de BQ Este filamento lo hemos conseguido a través de la página de 3dfilamento.es Es una página maker, pero muy especializada en impresión 3D sobre todo Ahí podéis encontrar toda clase de productos relacionados con la impresión 3D Ya sea en extrusores, filamentos Bueno, tiene de todo lo que nos haga falta, lo que es para nuestra impresora Dentro de la página de 3dfilamento podemos encontrar toda la gama de este tipo de filamento Que también se le conoce como efecto perlado O glitter, que es como lo han puesto en BQ Ahí encontramos color oro Color bronce Color cobre Plata Y blanco Nosotros, dentro de esta gama de filamentos Hemos probado lo que es el cobre El blanco Y el plata Que lo hemos fundido los 3 kilos totalmente La verdad es que lo hemos fundido a tope Hemos hecho un montón de proyectos Con estos efectos glitter o perlados Podemos tener unos resultados bastante profesionales También este filamento se comporta bastante bien Porque a la hora de depositar la capa Se solidifica muy muy rápido Con esto que conseguimos Pues ir a unas velocidades entre 40, 50, incluso 60 milímetros por segundo Teniendo muy buena definición O sea que si tenemos una impresora que esté bien calibrada Que no tenga ningún tipo de band lag En lo que es cualquiera de sus ejes A la hora de posicionarlo Vamos a tener muy buenos resultados Y sobre todo muy buena definición Por lo que estoy diciendo Se solidifica muy rápido Incluso a la hora de hacer esquinas y cosas de esas Nos dejaría un acabado bastante bueno A mi personalmente me parece un filamento técnicamente hablando Bastante bueno Aparte de que tiene un secado muy rápido Cuando nosotros depositamos una capa encima de otra Que ya está fría La tensión térmica que tiene a la hora de depositarlo Entre una capa que estamos depositando caliente A depositarla en un sitio totalmente frío No tiene apenas, apenas contracción térmica Todo esto creo yo que a la hora de estudiar el filamento Los chicos de Avergú Han hecho un buen trabajo Yo creo que es porque como todas sus máquinas son con base fría Yo creo que a la hora de hacer el tema de la formulación O la química de este filamento Han hecho un muy buen trabajo Porque lo que es el warping no existe apenas Cracking ni hablamos Este plan contiene lo que es partículas de purpurina o glitter Como lo han denominado ellos Pero están mezcladas de manera homogénea O sea que no vamos a tener más brillantina en un punto Y menos brillantina en otro punto Está totalmente muy bien mezclado En el filamento que eso es algo también que me ha gustado bastante También no quiere decir que porque no hayan puesto lo que es Lleve esas pequeñas partículas de filamento De lo que es de purpurina No quiere decir que después cuando vayamos a depositar No vaya a dejar un pequeño relieve en lo que es esas partículas Para nada Es totalmente liso Begú en este filamento Lo ha hecho de 1,75 Que es el formato que podemos encontrar De 1,75 de 1 kilo Ahora os voy a hablar de las piezas que hemos fundido Ahora os voy a enseñar Han sido 3 kilos muy intensos Ya te digo que han sido sin pestañear Ha quedado todo el filamento entre boquillas y espejo Ahí ha quedado todo Como decimos cuando nos comemos Entre pecho y espalda Como estaba diciendo Aquí tengo parte de las cosas que he impreso Ya os he dicho que algunas se las han llevado Conforme salían de la impresora De todos los que he gastado Me han gustado todos bastante Pero bueno El cobre me ha gustado bastante Es decir Se puede decir que es el que más Son bastante interesantes Y bueno Voy a empezar a hablaros por ejemplo de este barco Y así también vemos un poco el comportamiento Y la forma de imprimir este filamento Este barco Lo hemos impreso a 205 grados Hemos impreso casi todas las piezas A esa misma temperatura Hemos hecho a lo mejor unas pequeñas variaciones En lo que es la velocidad En este caso Como una pieza se puede decir que es grande Pues hemos podido fundirlo A unos 55 milímetros por segundo O 60 Aproximadamente Ya estáis viendo que el resultado Es bastante bueno El tema si os dais cuenta No hay apenas pelitos por ningún lado La retracción es bastante buena En este filamento Algunos filamentos Cuando le ponen alguna cosa más al plaz Los plaz que llevan fibra de carbono Hay veces que lo que es Al aplicar el choque térmico Cambian de volumen O sea que se expanden bastante En este caso no se expande nada O sea que podríamos utilizar La misma retracción Que utilizamos normalmente En nuestra impresora O sea yo por ejemplo En una extrusión directa Si utilizaba 0,4 o 0,6 milímetros He puesto la misma retracción Y los resultados Han sido muy muy buenos Ya estáis viendo Que el posicionamiento Es muy bueno En todas sus capas Las capas muy limpias Muy limpias Esto lo que he dicho Lo hemos impreso A 60 milímetros por segundo Después tenemos aquí Este trampolín Con el mismo material En este caso Como son Había sitios Que eran simplemente Una capa Lo que era un perímetro Lo hemos impreso A unos 45 milímetros por segundo Pensaba Que no iba a salir muy bien Que iba a tener que repetir La pieza Y la verdad que ha salido Muy muy bien Que esto es para un proyecto Que tenemos Para hacer un bucle De un brazo robótico Que ya lo veréis Que es bastante interesante Lo haremos aquí en el canal Pero bueno Estoy muy contento Con el resultado La calidad del filamento Es muy buena Lo que estoy diciendo Lo que es a simple vista El color que nos da Lo que es la purpurina Disimula muy bien las capas Este también se ha comportado Bastante bien Y bueno De estos Puedes decir Estos filamentos Lo que es el blanco Y el plata Son los que más rápido Han desaparecido Dentro de mi casa Entre amigos Y compromisos Y bueno Aquí tenemos parte De un proyecto Que tengo pensado Estoy haciendo un poco De spoiler Pero bueno Es para crear un poco También de expectación Que tengo pensado Hacer un proyecto Con Oscar de Brico De un ventilador Muy guapo Que le vamos a hacer Unas cuantas cosas Que ya veréis Que os ha gustado bastante Pues bueno El comportamiento Lo mismo Esto lo hemos impreso A unos 50 milímetros Por segundo Se ha quedado perfectamente Hemos tenido que cortar Un poco el filamento Y la verdad Que estoy preparando Una especie de máquina Que es para comprobar Lo que es la tensión Y la adhesión entre capas A ver que resistencia tiene Y ya adhesión entre capas Tiene los tipos de filamento Que vemos en el canal Pero en este caso Os digo Que este filamento Es muy 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 duro Hemos tenido que hacer Unos cuantos retocas Con la Dremel Y la verdad Que cuesta un montón Un filamento Que es una roca Como me ha quedado Un poco Cuando hagamos las máquinas Estoy preparando Para comprobar tensiones Seguramente lo metemos Y seguro que da Una muy buena resistencia Y aquí lo mismo Ya estáis viendo La otra parte del ventilador Pues aquí tenemos El Gris Plata Que ha quedado también muy bien Los pros que tiene Creo que la relación Entre calidad y precio Es muy muy competitivo Vale 24,90 creo que es Vamos Este tipo de filamentos Y encima todo Un kilo A ese precio La verdad que es muy competitivo Y la calidad que tiene Me ha gustado bastante Sobre todo Otro pro que le veo Sería que es muy fácil De imprimir Ya os he dicho No tenéis que variar Ni retracciones Se puede imprimir Y se puede decir Que bastante rápido Porque solifica Bastante Bastante bien El tema de poner La purpurina Y estos efectos brillantes Hace que las capas Sean muy poco visibles Entonces yo creo Que se puede hacer Piezas finales Ya sea a nivel De decoración O merchandising Un montón de cosas Que quiero que le podamos Dar de uso Otra cosa que me ha gustado Bastante Y ya por finalizar Y ya por finalizar Os voy a decir También algún contra Que tiene Que tiene algún contra Tampoco tiene mucho Pero uno que sí Que no me ha gustado Bastante Es el embobinado El embobinado Creo que por parte De Q Se podría hacer Mucho mejor Muy mal puesto Lo que ha En el embobinado Por ejemplo He visto Las nuevas bobinas De BQ Las que lleva La GO Que es una máquina Que estamos viendo En el canal Y están perfectamente Alineadas Se puede decir Y eso Parece que no Pero a la máquina Le ayuda bastante Me refiero ¿En qué punto? En sistemas directos Con extrusión directa Ya sabéis que el empujador Está justo encima del fusor No va a tener ningún problema Con este filamento Ya os digo Que lo he fundido casi todo Con sistemas boden Semi estáticos Me refiero Tipo CR10 O tornado Que es lo que es El extrusor Respecto al fusor Hay una separación Pero se mueve A la par Conforme se va elevando El eje Z Entonces se puede decir Que el teflón Es el mínimo Bueno Ahí se comporta Bastante bien También Como si fuera directo No hemos tenido ningún problema Pero Por ejemplo En el caso de una delta Que ya Lo que es el sistema boden Lo que es el empujador Está estacionado Está de manera estática En un sitio En la impresora Se puede decir Que es mucho más larga Entonces Si hemos encontrado Una cierta resistencia Por ese tipo de curvas Del embobinado Parece que no Pero un detalle técnico Que podría ayudar Y podrían mejorar Un poco Lo que es BQ Y por lo demás Sinceramente No lo encuentro Ninguna pega más Ya os he dicho El tema del embobinado Se puede mejorar Pero por lo demás Es un filamento Que recomiendo 100% Y bastante interesante En la descripción Os dejo Los links De estos tres filamentos Que hemos probado Que nos envió 3desfilamentos.es También en la descripción Me podéis decir Que opináis De este tipo de filamentos Y sobre todo Que uso Le podríamos dar A nivel comercial El otro día La gente siempre da idea En ese aspecto Y seguro que Aquí en España Ya sea en México O en Argentina O donde sea Le va a ayudar Bastante a la gente Y sobre todo Dar idea A los fundidores Del canal Espero que este vídeo Vaya sido útil Si os ha gustado Dejad un like Que ya sabéis Que nos anima bastante Os recuerdo Que si no estáis suscritos Suscribiros al canal También tenéis aquí El botón de suscripción Y nada Como digo siempre Muchísimas gracias Por ver el canal Nos vemos en siguientes vídeos Un saludo Y más aquí Y muchísimas gracias A todos los patreos De este canal Adiós ¡Suscríbete al canal!